Es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreira. Bueno, y nosotros tenemos que seguir reflexionando sobre el país político, porque la verdad lo que lo vemos con algunos niveles de preocupaciones, sobre todo porque no lo vemos desde alguna trinchera político-partidaria. Por lo menos lo intentamos, aunque eso no significa que tengamos las cosas claras de lo que queremos, pero siempre se ha dicho, siempre se dijo, ya la cosa es diferente, porque todo ha cambiado, sobre todo porque los componentes éticos han cambiado. Pero siempre se decía cuando, tú como periodista pasabas entonces a hacer opinión, que es una parte y que es importante, decía, tratando de distanciarte un poco de las posiciones que te colocaron en una trinchera política, decía, siempre e incluso hasta en las mismas salas de redacción, hasta en las crónicas hechas, que tú tenías un 2% de posibilidades de tú dejar pasar las cosas en las que tú crees, porque la imparcialidad total y absoluta eso no existe, eso vamos a estar claros ahora. Una cosa es esa y la otra es tú tratar entonces de tú ser lo más objetivo posible en el planteamiento del problema y en esa no contemplación, pero sí análisis y mirada distinta. Entonces, en ese esfuerzo, yo creo que el país tenemos que mirarlo ahora, en este año preelectoral, donde hay tantas cosas raras, tantas cosas extrañas que tú dices, bueno, pero la verdad, respecto de lo que tú piensas que puede ocurrir, que es una preocupación desde la política y desde los políticos y sus posiciones sobre los problemas del país, sobre todo cuando hay la intención de dirigirlos y de enderezarlos, enderezarlos en tuertos, que es lo que al final del día todos queremos. Entonces, desde los países y la referencia que se hace a las corrupciones que permean todo, no solamente lo público, también lo privado, porque desde lo privado y a través del nivel empresarial hay bastante corrupción, parece que solo existe que se le pueden atribuir a los diferentes contendores que van a aterciar en estas elecciones, una indiferencia total sobre los problemas realmente de la nación. Por ejemplo, las historias y ese presente depredador que nosotros tenemos, saqueador de nuestra minería, nuestro medio ambiente, que siempre lo hemos hablado aquí en esta mesa, con el caso de Falcón, con el caso de Lava Rigor y con la actitud mantenida por los gobiernos que parece que no merecen atención, que debería estar en la agenda de quienes quieren dirigir el país y de quienes están postulando, no solamente para la candidatura presidencial, también para ocupar una posición en el Congreso, para ocupar también en lo municipal, tener puestos de relevancia. Entonces, definitivamente, cuando tú ves que Golkes, Unigol y Everton, que constituyen amenazas contra las fuentes de vida y la vida misma de esta isla, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de 600 familias que están ahí en Cotuí y que están expuestas y que en cualquier momento les podría ir muy mal y pagar con su vida misma, no son temas que tú ves que están en la agenda de todos estos políticos en esta carrera, que solo se reduce a los conflictos internos y a tapar todos los actos y acciones delincuenciales y corruptas de los políticos. Entonces, tú lo observas y tú dices, pero ¿cuál es el cuento ahora? Las miradas no alcanzan a ver las crisis ambientales. Absolutamente no. Se quedan dando vueltas en sus propias crisis y en sus propios intereses. Y mucho menos a sus responsables que están reunidos en las cámaras mineras, forestal, americana de comercio, en esa organización que también aglutina a los empresarios. No, aquí no. Aquí el parasitismo de las ARS con todo el tema de la salud, de las AFP, que es una especie de usura bancaria, y de consorciados de Odebrecht, que son invenciones de mentes bastante delirantes, de mentes no incluibles en sus agendas electoralistas. Tú tienes que decir entonces, ¿qué es lo que, a qué perseguimos? ¿Y hacia dónde es que van estos políticos del patio? ¿Por qué no me hablan de todo eso, señor? ¿Por qué no le hablan de todo eso a la gente que necesita aferrarse a algo o a alguien que de manera contundente y que tú sientas que es una preocupación que tiene en su agenda? Esas mafias estatales y esas mafias privadas, por ejemplo, que no se atreven a tocar de los combustibles, porque aquí no solamente hay mafias del narcotráfico. Aquí hay mafias organizadas en la prostitución, que tiene turpenes ahí metidos y gente de poder. Aquí hay mafias organizadas en el tema de los combustibles, de las importaciones de alimentos. Y si no, bueno, pues ustedes nada más hagan una revisión y con las agendas. Construcción. Hay mafias en los fármacos. Aquí hay mafias en el tema del transporte. Ni qué decir del tinglado mafioso que envuelve las empresas eléctricas también. Entonces, eso tampoco cabe en las agendas de los políticos. Y tú no estás viendo que desde una postura crítica te están hablando y te están diciendo qué van a hacer con todos esos problemas. Los que te están hablando de que vamos a continuar lo que todo el mundo sabe que se ha hecho mal. Entonces tú dices, pero ¿y hacia dónde vamos, Jesús? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la alternativa? Pero cuando digo esto, yo no solamente me estoy refiriendo a los partidos oficialistas y a los candidatos oficialistas, yo me estoy refiriendo a todos. Yo me estoy refiriendo también a los que postulan y pretenden desde la oposición hacer lo propio. ¿Tú no ves? ¿Tú no ves cuál es la agenda? Entonces, los narcogenerales con sus agentes de seguridad privada, los cuerpos policiales, militares que han sido comidos por la corrupción, por el crimen, son garantes de que dé un sistema corrupto. ¿Y quién me habla a mí de todo eso? Y vuelvo y repito, no es solamente desde el litoral oficialista, es que tú no ves por ningún lado. Y entonces en esa carrera de desesperación, incluso yo digo que podría arroparse a la gente con esa falta de alternativa que es parte de las crisis que nosotros estamos viviendo en este momento, podría llegarse a un nivel de acorralamiento y de desesperación de la gente que sin tener una referencia importante, política, por delante, pudiera entonces o dejar pasar cualquier cosa o simplemente convertirse en un muro de contención para entonces terminar bastante mal. Entonces, eso yo creo que es una preocupación legítima, que nosotros los que estamos aquí intentando, y desde la preocupación, por supuesto, como ciudadanos y ciudadanas de este país, de ver cuál es el giro que esto pueda dar para que el país no se vaya a pique. Óyeme, para que incluso los mismos partidos que en el nivel de deterioro en el que se encuentran sigan ese camino y ese descalabro por el que tú ves que va. Las formas de hacer políticas necesariamente tienen que cambiar. El discurso tiene que cambiar, las preocupaciones tienen que cambiar, y eso tiene que sentirlo la gente, eso tiene que llegarle a la gente. Por eso, soltando el tema... Y eso es que la gente está dejando de creer en los partidos. Está dejando de creer en los partidos, y por eso los partidos están sumidos en una crisis, porque en este país los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos tradicionales, están sumidos en una crisis, pero la crisis no es solamente de los partidos, aquí hay crisis de todo, aquí hay crisis incluso, y es la peor, no crisis económica, aquí hay crisis de alternativa. ¿Cuál es la alternativa a la que tú tienes para echarle mano cuando eso que se te está proponiendo, ninguno de esos temas que deberían estar en sus agendas, o que deberían estar hablándole y acercándose a la gente de cara a soluciones y a su integración, tú no los ves, esa no es la preocupación, son las crisis internas, es como el tir y jala, son los intereses de uno y otro, y yo creo que eso no acerca, yo creo que eso aleja. Entonces, definitivamente yo creo que es momento de que en medio de este ciclo, que tendrá que cerrar, que habrán actores que definitivamente saldrán del escenario, las formas de hacer políticas aquí, en esta media isla, tendrán que cambiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!